El nuevo motor de combustión interna fue empleado para algunos usos ingeniosos y algo extraños. A pesar de todos estos experimentos, los principios básicos del motor de combustión interna no han cambiado, aunque con los años sí ha cambiado algo su diseño. La configuración en línea con los cilindros y pistones en línea recta ha sido la más corriente con un número de cilindros que ha variado entre 2 y 12 o incluso más. Otra alternativa es el motor en V, un doble bloque con cilindros alternados formando una V y todos los pistones moviendo el mismo cigüeñal. Es más compacto que el de cilindros en línea. Otro diseño es el de cilindros alternos opuestos horizontalmente. Consigue un motor muy equilibrado y como los demás también se usa hoy día. Todas estas variaciones del mismo tema funcionan generalmente con gasolina. Pero un motor puede quemar otros combustibles. A lo largo de los años se han probado varios de ellos, metano, butano e incluso alcohol metílico. El más corriente es el butano, también llamado LPG, gas licuado del petróleo. Tiene ciertas ventajas ecológicas, aunque nunca podrá sustituir a la gasolina en gran escala. El aspecto ecológico de la gasolina se ha tratado de resolver en parte con la gasolina sin plomo. Tradicionalmente se añadía a la gasolina en el refino una pequeña cantidad de plomo para que la mezcla no explotara antes de tiempo en las cámaras de combustión, lo que se llama detonación, en vez de quemarse rápidamente al saltar la chispa de la bujía. La investigación de los fabricantes de motores y de gasolinas permite que los nuevos motores, y muchos antiguos con algún pequeño ajuste, puedan quemar gasolina sin plomo. Pero hay una alternativa a la gasolina mucho más importante que las demás, cuya popularidad se ha disparado en los últimos 20 años. La diferencia esencial entre la gasolina y el diésel es que un motor de gasolina necesita la chispa de la bujía para quemar la mezcla, mientras que un motor diésel hace explotar la mezcla por una mayor presión, como veremos. Los principios básicos del funcionamiento y los principales componentes de un motor diésel son muy parecidos al de gasolina. Lleva un bloque con el cigüeñal y los pistones y debajo el cárter de aceite. También lleva una culata, pero aquí se acaban las coincidencias. No lleva cámaras de combustión en la culata y ésta solo tiene tres agujeros, dos grandes y uno pequeño. Hay un grupo de tres agujeros por cilindro. Los dos grandes son para las válvulas de admisión y el otro para la de escape, como en un motor de gasolina. Las válvulas se sujetan y funcionan de modo similar a las de gasolina. Pero la diferencia está en que el agujero pequeño no es para una bujía. Con la culata encima del cilindro podemos ver que el tercer agujero conecta a una pequeña cámara, conocida como cámara de turbulencia, con la parte superior del pistón, lo que conocemos como cámara de combustión. La cámara de turbulencia, llamada también de precombustión, lleva un inyector mecánico de gasóleo. No hay que confundirlo con los inyectores electrónicos de los motores de gasolina, que veremos en la siguiente unidad. Cerca de cada inyector va una pieza que se llama calentador. Como los motores de gasolina, la culata va atornillada al bloque con una junta hermética entre ambos. También como los motores de gasolina, las válvulas de admisión y escape se abren mediante un árbol de levas movido por el cigüeñal. El aire entra en los cilindros donde se comprime y así se calienta. Sobre este aire caliente se inyecta el gasóleo en la cámara de turbulencia, donde forma un remolino, se evapora y explota. Los gases de la explosión se expanden en el cilindro y empujan al pistón. Los gases quemados salen del cilindro. Como el pistón al elevarse comprime y calienta el aire hasta una temperatura superior al punto de explosión del gasóleo evaporado, el gasóleo se quema sin necesidad de bujía en cuanto se inyecta en la masa de aire caliente. Como el gasóleo explota por el calor de la cámara de combustión, hay que tomar alguna medida para que el motor arranque en frío por las mañanas. Al girar la llave de encendido, se enciende una luz en el tablero. Esa luz indica que los calentadores de las cámaras de precombustión se han encendido como una resistencia, calentando el aire. La luz del tablero se apaga en pocos segundos, indicando que los calentadores y las cámaras de combustión han alcanzado una temperatura adecuada. Este tipo de motor diésel con cámaras de precombustión se conoce como de inyección indirecta y es el que llevan normalmente los turismos. Pero también es corriente la inyección directa, que se usa sobre todo en los vehículos industriales. De nuevo vemos que no hay cámaras de combustión en la culata, solo grupos de tres agujeros. Los dos de arriba de cada grupo son de las válvulas de admisión y escape, que se sujetan y funcionan de modo muy parecido al que ya hemos visto. Los inyectores son distintos, encajan en la culata con una punta que sobresale por encima de cada pistón, lo que llamaríamos también cámara de combustión. Como el gasóleo, como ya hemos visto, tiene que formar un torbellino para evaporarse, los pistones llevan unos rebajes en la cabeza, en los que inyectan el gasóleo los inyectores. A pesar de esta diferencia en la entrada del combustible en las cámaras de combustión, la culata va unida al bloque de modo muy similar al de otros motores. El proceso de combustión es básicamente el mismo que el del motor de inyección indirecta. Se basa en que cada pistón comprime el aire que entra al cilindro, hasta un punto en que su temperatura supera el punto de ignición del combustible. Entonces el gasóleo se inyecta directamente en este aire caliente y se quema. Inyección directa o indirecta son dos términos que se usan para describir distintos tipos de motor. Pero el tamaño y la potencia del motor se pueden expresar de distintas maneras, números que son sus estadísticas vitales. Los números en la designación de los modelos se refieren muchas veces al tamaño del motor, aunque no siempre es fácil adivinarlo. La cifra que define el tamaño de un motor se refiere a la capacidad de sus cilindros y no a sus dimensiones externas. Se calcula el recorrido del pistón desde la parte de arriba a la de abajo del cilindro, expresado en centímetros cúbicos. Como además mil centímetros cúbicos son un litro, la capacidad del motor se redondea a litros. Es más fácil decir un motor de litro y medio que de mil cuatrocientos ochenta y seis centímetros cúbicos. Otras dos dimensiones que se dan de un motor son el diámetro y la carrera. Diámetro de un motor es el diámetro interior de cada cilindro, en milímetros. Carrera es la distancia que recorre cada pistón entre los dos extremos de su recorrido, también expresada en milímetros. Pero otro dato vital de un motor es la relación de compresión. Aparte de que un motor diésel no lleva bujías, esta es quizá la principal diferencia entre un motor de gasolina y un diésel. En un motor de gasolina, el pistón al subir comprime la mezcla aire-gasolina, quizá hasta la décima parte o menos de su volumen, antes de que salte la chispa de la bujía. Entonces, se dice que el motor tiene una relación de compresión de diez a uno. Sin embargo, en un motor diésel, esta compresión es mucho mayor para que la temperatura del aire del cilindro se eleve por encima del punto de ignición del gasóleo. En un motor diésel típico, el aire se comprime hasta un veintidósavo de su volumen, el doble que en uno de gasolina. La temperatura del aire comprimido sube y cuando se inyecta el gasóleo, explota inmediatamente y así continúa el ciclo. Todos estos parámetros afectan al funcionamiento del motor. En particular afectan a su potencia, a su par o fuerza de giro y a su velocidad o régimen. El régimen del motor viene más afectado por su carrera. Un motor de carrera larga tiende a ser de menor régimen que uno de carrera corta. El régimen del motor se mide en revoluciones por minuto o RPM. Cada revolución es literalmente una vuelta del cigüeñal. Y aunque ahora los motores son más lentos, la mayoría de los coches modernos llevan motores que pueden girar hasta 5 o 6.000 revoluciones por minuto. En cuanto a la potencia, antes se pensaba que el diámetro del motor era lo que más influía en ella. Cuanto mayor fuera el diámetro, mayor la fuerza de la combustión y mayor la potencia transmitida al cigüeñal. Por eso los primeros motores eran cada vez más grandes y sus proyectistas hacían los cilindros cada vez mayores, buscando mayor potencia. Pero hoy pensamos lo contrario al habernos dado cuenta de que la potencia de la combustión no depende del tamaño del cilindro, sino de una mayor calidad y regularidad, como veremos a lo largo de esta serie. La potencia de un motor es casi, al pie de la letra, su velocidad de trabajo, que se expresa en CV, caballos de vapor, los antiguos caballos de fuerza, o en kilovatios. La cifra que se da es siempre la potencia máxima. Para que sea correcta, se debe añadir el régimen del motor al que se consigue esa potencia. Esto distingue a los motores que producen la potencia a alto régimen de los que la producen a bajo régimen. El motor de un bolido está diseñado para producir su máxima potencia a muy alto régimen, unas 10 o 12.000 revoluciones. Este alto régimen se traduce en las altísimas velocidades necesarias para competir. Y al contrario, aunque el motor de un camión puede producir tanta potencia como el de un Fórmula 1, lo hace a mucho menor régimen, unas 4.000 revoluciones por minuto, porque en este caso la velocidad es menos importante que la capacidad del camión para transportar grandes cargas. Esta capacidad se ve afectada no solo por la potencia, sino por el par motor. El par motor se expresa en general en newtons por metro y como la potencia, siempre se expresa en el máximo que consigue un motor a un determinado régimen. Entonces decimos que sobre el cigüeñal se ejerce una fuerza de giro de tantos newtons por metro debido al empuje de los pistones cuando el motor gira a 4.000 revoluciones. Hay muchos factores que afectan al par, pero uno de los principales es la carrera del motor. Un motor de carreras que alcanza gran velocidad tiene una carrera muy corta. Si fuera larga, los pistones tendrían que moverse demasiado rápido para soportar las fuerzas generadas. Una carrera corta significa que la fuerza de giro que se aplica al cigüeñal en cada recorrido del pistón es limitada. Pensemos en lo que sucede cuando queremos aflojar una tuerca dura con una llave inglesa corta. Por tanto, a bajo régimen, el par o la fuerza de giro es menor. De hecho, un alto régimen supone sumar muchas pequeñas fuerzas de giro en una más grande, lo que supone un alto par a mayor régimen. Pero esto no es muy práctico para un vehículo comercial. Un vehículo comercial requiere un alto par a bajo régimen para transportar cargas con más facilidad. Como el motor no tiene que alcanzar un alto régimen, la carrera del pistón puede ser más larga, lo que da una mayor fuerza de giro. Es como aflojar la tuerca con una llave muy larga. Por su parte, el motor de un turismo tiene que reunir lo mejor de ambos casos. Como hemos dicho, siempre se da el par máximo y el régimen del motor al que se consigue. Pero lo más importante para el conductor, siempre que no sea de carreras, es la curva de par. En otras palabras, la capacidad del motor para dar un alto par a cualquier régimen. En general, un turismo es más fácil de conducir si tiene un alto par a cualquier régimen, pues eso supone que el conductor no tiene que llevarlo muy acelerado y cambiar constantemente de marcha para mantener el régimen cerca de que da el par máximo. Como vemos, el diseño de un motor tendría que ver con el caballo de carreras. El motor de un camión debe dar su máximo par y potencia a bajo régimen. El motor de carreras es lo contrario, mientras que el motor de un turismo tiene que dar ambas cosas. Las necesidades de servicio de las distintas familias de motores se han reducido al mínimo, pero sigue habiendo ciertas cosas que el fabricante recomienda hacer. Naturalmente, el aceite va acumulando partículas de carbonilla sin quemar. Si no se revisa, se iría contaminando, lo que afecta seriamente a su capacidad lubricante. Por eso se recomienda cambiar el aceite y el filtro en los coches modernos al menos una vez al año. En el otro extremo, como caso más duradero, la correa de la distribución del Ford 16 válvulas con doble árbol de levas dura hasta 90.000 kilómetros. Aunque podría durar más, su papel en el funcionamiento del motor es vital, por lo que conviene evitar cualquier problema. Pero estas no son las únicas revisiones rutinarias que afectan a un motor. El reglaje de las válvulas ya es cosa del pasado desde que existen los taques hidráulicos. Una combustión más eficaz supone que no hay que quitar la carbonilla, lo que suponía rascar literalmente las cámaras de combustión. en realidad, si no se abusa de él o se ignora, un motor moderno no se estropea seriamente. Y no se acelera, si no se acelera, si no se acelera, la gasa de combustión, no se acelera, no se acelera, el motor moderno. Gracias por ver el video.